Isla Una isla es un terreno rodeado de mar por todas partes. Bahía Una bahía es una entrada de mar en la tierra. Puerto Un puerto es una construcción donde cargan y descargan los barcos. Playa Una playa es un terreno llano y de poca altura, a orillas del mar, que puede ser de arena o de piedras. Cabo Un cabo es una parte del terreno que se adentra en el mar. Península Una península es un terreno rodeado de mar por todas partes menos por una. Acantilado Un acantilado es un terreno alto y rocoso contra el que chocan las olas. Faro Un faro es una construcción alta, situada en la costa, que tiene una luz muy potente para orientar a los barcos durante la noche. Isla 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 Una isla es un terreno rodeado de mar por todas partes. Bahía Una bahía es una entrada de mar en la tierra. Puerto Un puerto Un puerto es una construcción donde cargan y descargan los barcos. Playa Una playa es un terreno llano y de poca altura, a orillas del mar, que puede ser de arena o de piedras. Cabo Un cabo es una parte del terreno que se adentra en el mar. Península Una península es un terreno rodeado de mar por todas partes menos por una. Acantilado Un acantilado es un terreno alto y rocoso contra el que chocan las olas. Faro Un faro es una construcción alta, situada en la costa, que tiene una luz muy potente para orientar a los barcos durante la noche. Faro